En la casa de la torre, el mandatario de los boyacenses, Juan Carlos Granados Becerra, y el gerente de Indeportes Boyacá, Freddy Joani Pardo, recibieron al campeón de la Vuelta a la Juventud, el boyacense Miguel Ángel López Moreno, quien entregó oficialmente el trofeo en compañía de su equipo, que fue patrocinado por la Administración Departamental Indeportes y la Lotería de Boyacá. Superman López, como es conocido este pedalista, nació un 4 de febrero de 1994 y pertenece a la Escuela de Ciclismo Rafael Acevedo.